¡Pink-pong! Puedes encontrarme, aquí estoy ¿Dónde estás? Mira detrás de mi amiga Saturno Soy el séptimo ¡Planeta del Sistema Solar! Me encontraste, me ves ahora ¡Ahí estás! Muchos anillos me abrazan ¡Urano! Siempre hay gaseoso pupú Yo soy urano, azul, azul, urano ¡Ura, ura! ¡U, u, urano! ¡Ura, ura! ¡U, u, urano! Un planeta helado Siempre hace frío ¡Súper frío! Gira, gira todo el día Dando vueltas ¡Gira sin parar! Yo soy urano, me ves ahora ¡Ahí estás! Muchos anillos me abrazan ¡Urano! Siempre gaseoso pupú Yo soy urano, azul, azul, urano Muchos anillos me abrazan ¡Urano! Siempre gaseoso pupú Yo soy urano, azul, azul, urano ¡Busca Hockey en español en YouTube!